¡Cristiano Robo! ¡Covierta el mejor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015 para comentar la siguiente carrera del modo suscriptor, la última en este F1 2015, la siguiente ya será para F1 2016, para el videojuego nuevo de F1 que sale el 19 de agosto. Bueno, pues esta carrera va a ser al 50%, así que por eso he tardado un poquito más en grabarla, porque va a ser un poquito más larga, y bueno, pues eso he estado subiendo vídeos, haciendo los vídeos del modo campeonato y de otros juegos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver... Tocaba para este modo suscriptor, salió Cirquito México y salió Carlos Sainz. Me parece una buena forma de despedir este videojuego, que por cierto lo tenemos con, ya sabéis, con los mods, básicamente con un mod. Como siempre, en la descripción de los vídeos podéis consultar, pues lo que tengo instalado de mods, para votaciones, en este caso el modo suscriptor siguiente y el modo trayectoria. Ya sabéis que F1 2016 vuelve a tener modo trayectoria, entonces quiero que votéis para el equipo en el que queréis que empiece el modo trayectoria. Así que nada, votación en la descripción del vídeo, de este vídeo y de alguno anterior, ya la teníais. Y nada, pues eso, podéis votar. Lo vamos a dejar en experto, porque con el toro roso no iremos tampoco demasiado potentes, y así podemos avanzar a posiciones buenas de puntos. Como siempre todo. Y vamos a empezar ya, vamos a empezar. 50%, uy, no sé si he puesto clasificación. Bueno, es igual, pasamos todo ahora rápidamente, y nos centramos en esa carrera. Sí, voy a salir en la posición en la que me pongan, no voy a hacer clasificación. Como solemos hacer en este modo suscriptor. A ver si me dejan pasar. Ah, 13 y 14, ah, vale, perfecto, sí, 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 lo tenemos ya todo puesto. Es que estaba yo confundiéndome con el modo campeonato. Eh, tenemos todo ya así seleccionado siempre en carreras rápidas. Así que nada, perfecto. Eh, eso sí, la estrategia. A ver, siempre me lio con los botones, que a veces me cambian los botones del gamepad para diferentes juegos, me van distinto. Vale, tenemos. Eh, a ver cómo puede ser esto. En todas las paradas, enigmático blando, esto no puede ser. No puede ser, eh. Esto es algo muy raro, eh. Se supone que hay que poner un, al menos una vez, enigmático duro. En fin, bueno, vamos a partir con el blando. Vamos a partir con el blando, pero me parece un poco raro eso. La estrategia. Bueno, en fin, no sé, vamos a arrancar. Madre mía, a punto de adelantarme, eh. Y salimos junto con nuestro compañero Kibiat, al mismo a la par. Salíamos y bueno, al final, aquí la he liado un poquito, vamos a ver si... Ahí está, podemos coger este hueco. Bueno, he frenado, bien he frenado, bien he frenado a tiempo. A ver, cuidado que nos... nos ponen aquí... Ay, demasiado por fuera. ¡Ay, guau! ¡Guau! No lo hemos tragado enterito. Está a punto de esquivarlo, eh. Está a punto de esquivarlo, vamos a... Esperaros, esperaros. A ver... A ver si podemos... Ahí está, continuamos. A ver, que no haya daños... Vale, pues perfecto, vamos a continuar. Hemos perdido mucho territorio, terreno ahí... Con ese accidente, eh. Uf, demasiado, eh. Yo creo que... Vamos a repetirla, ya sabéis. ¿Solo hacer repeticiones en accidentes? Bueno, pues nada, no podemos. Pues nos jodemos, nos lo tragamos. Venga, vamos a continuar. Al final nada, no podemos hacer nada. Eso sí, quizás voy a estar un poco agresivo en esta vuelta. Os aviso con tiempo. Vaya manera de empezar, eh. No hemos logrado entrar en puntos, de momento. El arranque no estaba mal. No he cometido... No he hecho del todo bien. Quizás esa primera curva me quería ir por una zona que era imposible. Pero bueno, al final... Habíamos sacado más o menos adelante la salida, avanzando posiciones. Y ahora este problema que han tenido ahí. Pidiendo un poco a Valdeancho. Un poco con la sensación de intentar recuperar el terreno que hemos perdido un poco injustamente. Pero bueno, estas cosas pasan en las carreras. Ya estamos cerquita de Nasser, que con el... Con el Sauber poco puede hacer. Bueno, poco. Bueno, aún podría hacer algo. Y sobre todo con la carrera que se le ha puesto de cara, pero... Por ese corte que se ha producido. Pero bueno, de momento nosotros sí que vamos a darle caza. Y adelantarle. Ah, hay muy largos aquí. Vamos a ver si puede ser aquí. De momento mejor tiempo en el primer sector. Para nosotros. Ahí se va largo quizás. Hemos frenado un poquito pronto. Pero bueno, lo adelantamos. Y vamos a la caza del Renault. A la caza del Renault. Y ya por fin tendremos a Haas. F1 Team en el... En el nuevo juego. Ya sabéis que hay... Aparte de este mod que tengo yo. Hay otro... El mismo creador para la temporada 2014 de este mismo juego. Y sí que tiene al equipo Haas. Pero bueno, yo ya... Para cuando lo han actualizado bastante. Porque le sacó más tarde. Ya no me he querido molestar. Y bueno, lo que nos queda. Como empezamos ya un modo campeonato además. Pues... Con el modo campeonato con Checo Pérez. Pues nada, ya hemos continuado con este mod y ya está. Sin el equipo Haas. Pero bueno. Veo que nos hemos acercado en general todos al grupo. Se está estirando un poquito. Lo normal. Pero al mismo tiempo... En general nos estamos acercando. A pesar de ese... Que nos estamos estirando. Bueno, de que se está estirando al grupo. Mejor dicho. Porque nosotros... No nos estamos estirando. No estamos ahí. Ahí mal calculado ahí. Bueno, lo he salvado más o menos. Y me tiene un pelín por ese vértice. Un segundito con Magnussen. Ya estamos cerca. Y en cuanto tengamos a tiro tenemos el DRS. Bueno, pues circuito de México que... Esa rectificación me ha hecho irme fuera. Ahí acelere de más temprano. No estamos entrando bien. Ahí va. Se me ha cruzado el coche. Se me ha cruzado ahí. En ese cambio de dirección. No he podido contravolantear a tiempo. Y bueno, lo... Bueno, entre comillas lo bueno es que... Nos hemos ido hacia la zona que íbamos a abrirnos para girar, ¿no? Y aquí al no haber... Al haber muchas zonas con límites de pistas que son de asfalto. Si no fuera pistas, pues... No hay ningún problema. Y encima aprovechamos, claro. Bueno, pues estamos ya con DRS, ¿no? No, a 1-0. Vaya, lástima. Vaya, caramba. Record story. Caspira. Respecto a ti, lo estás dejando... Papanatas. Ay. Vamos a ver si nos acercamos definitivamente o qué. A ese Renault. Y cuidado con los neumáticos, eh. Va a haber que cuidarlos especialmente. No he salido muy bien de esa curva. Pero bueno, ahora... No tenemos DRS. La zona de detección debe ser la misma para ambos... Para ambos DRS. Y no lo teníamos. Ya nos acercamos al resto también. Ahora sí he tomado bien... Lo he levantado para no pisar la hierba. Pero igualmente luego nos hemos ido a poner en la otra zona. Que no sé qué es peor. Si la zona de suciedad de asfalto supongo que será mejor que no la hierba. Ay, bueno, en fin. Me estoy yendo largo en esta puta curva en todas las vueltas, eh. Y ahora no estamos haciendo muy rápido esta zona. Traga de radiación ya del neumático. Vamos en la vuelta de siete. Estamos en la cuatro. Esto nos va a impedir acercarnos. Bueno, creo que a Magnussen le podremos adelantar. Pero nos va a costar ya, eh. Aunque bueno, el grupo... Están ahí todos en el grupito. Que vamos a ver, eh. De momento aquí DRS. Y me da la sensación de que en esta misma recta... Le vamos a dar para el pelo ya. Cogemos todo el rebufo posible. Apenas tres décimas y media las que teníamos. Y bueno, esto ya estamos volando. En ese DRS. Y bueno, ya limitador de velocidad. No da para mucho. A ver... Se nota en el neumático. Ya no da para girar tanto, eh. Bueno, no hemos hecho del todo mal esas curvas, pero... Ay, el DRS. Escapaba. Pero el coche ya se nos va, eh. Bueno, de todas formas, al menos va a aguantar en un buen nivel para la vuelta siete. Vamos a ver si podemos alargar un poco esa parada. Y alargando sobre todo esta primera parada, que es la más crítica, ¿no? Por las posiciones que vamos todos más juntitos. Yo creo que luego ya podemos ir parando en la vuelta que nos marquen. Y así, pues bueno, ganamos una vueltecita extra. Para alargar una vuelta todas las paradas ya. De paso. Si se puede. Aunque no sé cómo nos lo marcarán luego. Si al alargar una, nos alargan una vuelta todas las demás. Es probable que sí. No lo sé. Bueno, ahí intentaba salir. Bueno, ahí el recurre va bastante rápido ya. No es como el Renault. Pero bueno, tenemos el DRS. No sé, creo que Verstappen no lo tiene. Así que aquí vamos a poder ganar velocidad. Lo malo es que... Había ya mucha distancia con otros pilotos, eh. Casi he tenido que bloquear neumático ahí. Bueno, bueno, bueno. Haga el de ancho un poquito ahí, eh. DRS, efectivamente. La zona de detección es para ambas zonas. Nos ha venido bien ahora. Muy cerrados aquí. No hemos trazado bien. Y como digo ya, el coche no va fino, eh. Yo tampoco estoy afinando encima. Así que bueno. Al menos esta la hemos hecho mejor ahora. Vamos a ver. Buena curva. Lo que pasa es que aquí ya no vamos... Ya... El coche no gira igual, eh. Verstappen que se acerca. Ya lo decíamos. Que nos va a adelantar en recta, seguro. A estas alturas ya de vuelta. No va nada bien el neumático, eh. Dejamos a Verstappen que nos adelante. No, Verstappen, tío. Me va a cagar en todo. Ay, buah. Me he desconcentrado ya. Y voy a utilizar un flashback que no suelo usar. Va a cagar en todo. Si Verstappen iba muy cerca. Es que me viene bien tener el DRS. Yo creo que vamos a ser más rápidos. Teniendo el DRS y adelantando a Verstappen. O sea, es yo creo la mejor estrategia que podíamos hacer. Dejarle pasar. Y... Y adelantarle ahora. Porque si no, nos iba a adelantar él. O sea, era la mejor estrategia. Lo he hecho fatal porque... Yo pensaba que estaba más cerca y que nos daba tiempo. Quizá también un poco por la IA que no es tan buena. No es tan buena en el juego y... Y ahí no aprovechas esas oportunidades tanto. Sí, ahí me he metido por el vértice porque... La verdad es que vamos... Un poquito más de neumático ya, eh. Y creo que lo más bueno sería parar. Bien, ahora esta curva aún así... Madre mía, me voy largo. Si es que no puede ser. Y vamos con el combustible que le hemos puesto a tope. Vamos a bajarlo ahora. Va bien, va bien el combustible. Uf, gira fatal el coche ya, eh. Madre mía, fijaros en esa curva y en esta. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que lo mejor es parar, eh. Vamos a ver si en alguna otra ocasión podemos alargar una paradita. O bueno, si es que no nos va a hacer falta, pero... Y vamos a ver eso del neumático. Bueno, bueno, me salto un poco la curva. Sin ganar tiempo tampoco. Y ya la he vuelto a liar. Me he confundido ya más de una vez en este circuito con la entrada a boxes. Vamos a ver si hacemos bien la curva ya que estamos. Me he confundido más de una vez y es que aquí... Uf, gira fatal. Gira muy mal el coche. No, tío, penalización. Tócame los huevos. Joder, lo siento ahora este momento de... Gira el coche de pena ya, eh. Uf, muy mal. Están casi en rojo, eh, y todo. Es que la línea... Habéis visto que hay una zona como de líneas ahí. Me confunde bastante. Bueno, es interesante que Verstappen no ha parado y tenemos algo de margen con Magnus, eh. Por cierto, Massa... Perdón, Massa acaba de salir. Sí, ahí salía. Bueno, bueno. Además nos envían. Al final la parada no ha salido mal. Y pasa justo ahora nuestro compañero Kibia. Nos quedan tres paradas, vaya. No pasa nada. He pisado la línea, eh. Por no pisar la zona de la derecha. Me he despistado. Estoy un poco despistadillo ahora, eh. Me he salido muy rápido ahí. Bueno, venga. Vamos a ver si calentamos el neumático. Vale. Madre mía, que delicia como gira ahora esto, eh. Bueno. Bueno, bueno. Sí, señor. Pues nada, vamos para adelante ya, eh. Hay que tirar a fondo. Vaya. Que desgastamos la goma. Fijaros como nos comemos a Kibia en esta zona. A ver si nos deja pasar. Déjanos, Kibia. Nada, no nos deja. Kibia, que vamos muy por delante. Madre mía, la atracción ahí. ¿Cómo se ha notado? Bueno, hemos perdido algo de tiempo, pero no mucho. Ya lo gano yo en los vértices de las curvas, ¿no? Venga, venga. Ahí va. Por mirar. Por mirar a otro lado. Que estoy, joder, está... Os lo he repetido en varios vídeos. Están los Juegos Olímpicos ahora y estoy un poco pendiente ahí. ¿Kibia te has seguido en pista? Madre mía, no me lo creo. Si vas fatal con esa goma, tío, ya. Igual no, igual, no sé. Igual va bien con la goma todavía, pero el ritmo no es para nada bueno en comparación con el nuestro, claro. Bueno, bueno. ¿Qué carrera más complicada? Después de ese problema en la salida. Y encima estoy yo un poco yendo al de ancho. Vamos, vamos a concentrarnos. El problema es porque se nos ha escapado los de arriba un montón. Estamos décimos ahora, ¿eh? Vamos a ver si ese grupo que hay delante logramos engancharnos. Es muy larga la carrera, pero... 50 vueltas. Llevamos ya... Uy, 50. 50% que son 36 vueltas. Llevamos ya más de un tercio. No, perdón, justo un tercio. Bueno, sí, más de un tercio porque ya vamos a entrar... Bueno, no, no, no. Un tercio vamos a cumplirlo ahora. Y justo la vuelta 9 a acabarlo. Santiago, no te pelees contigo mismo. Venga, vamos, vamos. Entran a boxes algunos pilotos. Y no sé muy bien esa parada. Son pilotos que no han entrado, que estaban detrás, efectivamente. Bueno, pues vamos octavos, ¿eh? Realmente. Tenemos dos pilotos. Richardo con el Red Bull y... William seguramente. Justo allí delante. Dios, me he comido todo el vértice ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Los vemos, los tenemos ahí a tiro. Todavía un poco lejos, pero... Uy, esta curva, qué raro. En esta ha sido muy raro irme tanto. Y de momento, bueno, seguimos octavos. Está bien, está bien. Lástima por esa salida accidentada, ¿eh? Si no, estaríamos más adelante. 2,8 no está mal. Y veo más otro coche, otro coche por delante. No muy lejos de estos dos. Buena curva esta, buena curva. Vamos. He frenado un poco pronto, ¿eh? He girado un poquito pronto. Bueno, muchas veces es que al final, últimamente, bueno, hace ya tiempo que estoy solo conducir... Bueno, hay zonas que tengo los cartelitos no de referencia, pero hay otras en las que ya es un poco intuición. Y como intuición que es, pues eso, me pasa justamente eso, de que a veces, freno tarde o freno pronto. No por mucho, pero... Pero un poquito ahí... Ay, va a tener combustible. Vamos a apretar a máximo poder. Para algo está esa lona verde, ¿no? Habrá que usarla, digo yo. Para eso la ponen. No. No sé, yo creo que sí. Yo... Para mí... Para mí es que sí. La ponen para comer... Para comerse toda la... Toda la lona. Ah, bueno, he levantado un poco el pie, ¿vale? Que había comido ahí una zona de curva. Hamilton va el primero. Como si me importase a mí que Hamilton vaya el primero, tío. Me interesa que me informes de lo de adelante, lo que tengo enfrente. ¿Quién es el tío que va delante de estos dos luego? Creo que hay un tío que va... Por cierto, adelantado y se está marchando un poco, ¿eh? Se marcha de masa el Red Bull de Richardo. Pero creo que tenemos un ritmo muy parecido al de... Al de... Al de Richardo, ¿eh? Y tenemos combustible de sobra ya, ha curado demasiado. Nos va a sobrar al final de la carrera combustible, ¿eh? Así que yo creo que podemos ir ya con el combustible a full. Fijaros lo que ha hecho ahí el DRS. Y eso nos está un poquito dificultando la llegada de esos pilotos de adelante, ¿eh? Pero bueno, ya... Y luego el siguiente no sé qué será, pero... Qué piloto es, porque ya parece que cuesta cogerle. Quizás es botas... Uf, madre mía, qué mal esta curva. Que ya, bueno, el neumático ya empezamos otra vez, ¿eh? A ver en qué parada tenemos la parada. A ver, chicos, yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo que me pida el box. Voy a hacer lo que pidan desde boxes. Y si... Luego me descalifican porque me ponen todo blando... Lo siento mucho, pero... Pero bueno, en principio... Yo voy a hacer lo que me... Los neumáticos que me pongan ellos. La estrategia no la voy a cambiar. Es decir, el neumático, si me ponen... Supuestamente, si me ponen un duro en algún momento, me da igual cuando me lo pongan, ¿vale? Voy a seguir la estrategia a ver qué pasa. Porque igual, imaginaros que los demás ponen todo blandos... Y luego pongo yo, soy el tonto que pongo el duro... Para nada. Entonces, bueno... Yo creo que me voy a mantener en mi estrategia. ¿Teníamos box en la 12? ¡Uh! Pues vamos a entrar ahora en la 13. Que la verdad es que tampoco el ritmo era tan malo como para haber entrado. Así que bueno, bien mismo. Vamos a ver si en esta me puedo acercar un poquito más. Y hacemos la parada. Dios, qué mal ahí. O sea, qué bien, pero mal. O sea... Bueno, en fin. Igual los demás van a una parada menos, no lo sé. También puede ser. En fin, voy a hacer la estrategia, como os digo. Es que no sé si puedo estirar paradas. Vuelta 13. A ver, ¿cuántas vueltas llevamos desde la 7? Es que con los blandos no me da. Podría poner un duro. Alargar esta, poner luego un duro y a lo mejor con el duro me vale hasta el final, ¿no? No lo sé, no sé. Sería mucho, sería mucho con un duro llegar. Blocada encima. Vamos a parar. Que ahora los teníamos cerquita. Momento para la parada. Y no me da a mí que vamos a hacer más paradas que el resto, no sé por qué. Bueno, vamos a ver. Ahí es que la gente veo que no paran. Igual han metido neumáticos duros, ¿eh? También. Pero no sé hasta qué punto podemos ganar mucho tiempo con los blandos. Ah, no, nos han puesto... Sí, sí, nos han puesto otro blando. Vamos a ver, el número... Estamos en el posición 11. Posición 11... Va a llegar Nasser, pero no va a tener el movimiento para adelantario, creo. No. No tiene sitio. Ya estamos, hemos frenado pronto. Bueno, salimos de aquí. Y para adelante. Vamos a ver si los otros paran o... ¿O no? ¿O qué cojones hacen? Que ahora tenemos el horizonte... Bueno, bien, porque está libre, pero ya sabéis que lo que nos gusta aquí es que hayan... Que hayan salseo, ¿no? Así que no sé, vamos a ver si paran algunos y vemos algo de batallita. Vale, Roswell primero, no sé si porque ha parado Hamilton o... Porque le ha adelantado a Hamilton. El caso es que se ha puesto primero el alemán. Cuidado ahí con ese... Fuera pista. Bueno, sí, sí, sí. Gente parando en boxes. Esto, bueno, me deja un poquito más tranquilo, entre comillas. Y atención, Felipe Massa. Felipe, que te ha adelantado un... Ay, 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 ay. Le hemos adelantado en la parada. Ni siquiera ha hecho falta. Hemos hecho el undercut. Hemos hecho el undercut a Felipe Massa. Sin saber lo que le íbamos a hacer en boxes, lo deberían de saber bastante bien. Mal de mí. Menos mal que ha alargado una parada, porque... Si paro antes, ahora está... O sea, hemos conseguido hacerle el undercut igualmente. Y este steam, pues, me puede durar un poquito más. Una vuelta más. Porque si lo vamos estrechando, luego vamos más justitos con los últimos steam. Vale, buen giro aquí. Vamos a ver... A durándolo. A ver, un poquito me ha abierto un poco. Ostras, hemos marcado el mejor tiempo en ese sector, eh. Con el neumático nuevo... Bueno, nuevo, de una vuelta. Estaba. Pero sí, nuevo. Neumático blando, madre mía. Ha estado muy bien el giro, pero menos mal que el neumático está nuevecito. Y nos gira de puta madre. Bueno, señalitos al piano. Vale, entramos en meta. Por favor, que no tenga el segundito. Yo creo que no. Está a 1,4. Veo salir por allí alguien. No sé si será... Botas. Pues a Botas le hemos recortado. Porque había un red bull que iba aquí peleándose con Massa. Y Botas estaba más adelante. Y yo creo que algo le hemos tenido que recortar. Uf. Que apurado ese piano. En ansia viva. En ansia viva de... De girar y de ganar tiempo, ¿eh? Y para nada... En ningún caso lo de ganar tiempo... O sea, cortando curvas... Nunca lo hago aposta. Pero bueno, el giro le hago un pelín pronto y ya está. No hay más remedio. De hecho, a veces incluso acabo perdiendo tiempo por intentar rectificar. A veces me da para rectificar o... Bueno, mi cerebro... Me manda la orden. Para que rectifique otras veces, ¿no? Bueno, ahora evidentemente nuestro neumático es más... Más viejo que el de Botas. Y no me ha salido del todo bien la frenada. He tenido... He tenido que frenar... Un poquito fuerte. Pero bueno, estamos cada vez más cerca, ¿eh? Da la sensación de que... Podemos pelear con Red Bull y con... Williams. Pero no mucho más allá. Los Ferrari inalcanzables. Y qué decir de Mercedes. Pero bueno. Incluso con el problema que ha habido, estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí... Bueno, ahí está, tío. Está ahí el filtro... El filtro de Charlie Whiting, ahí... Avisando a McLaren que no nos... Uy, a McLaren. Ya me creía yo, Fernando Alonso. A todo roso. Normalmente... No suelen tener la misma vara de medir, ¿eh? Con ciertos pilotos. Y Carlos, por ejemplo, es uno de los que se ha tragado alguna ya esta temporada. Pero en fin. Y bueno, ahora estamos de vacaciones. Bueno, parece que Botas tiene mejor ritmo que Verstappen al que estamos cogiendo. Y Botas parece que no podemos cogerle, ¿eh? Mantiene ahí el ritmo. Mantiene la distancia. Pero a Verstappen sí que lo estamos cogiendo. Antiguos compañeros de equipo. Y en recta yo creo que le vamos a dar pa'l pelo. Si no antes. Madre mía, ¿va a boxes o qué? Tío, pero no me hagas esto, tío. Sé que vas a boxes, pero... ¿En serio hay que frenar tanto en la frenada? O sea... No me jodas, tío. Vamos a ver si hacemos otro tipo de curva que Verstappen. Así más por fuera. Se va a boxes efectivamente, pero joder. Vaya, 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 ¿eh? Vaya manera de joder la pava del DRS que lo he dado tarde. Bueno, 2,6. 2,7 casi. Nos vamos, Carlos. Estamos sextos. Podemos ir a la quinta plaza de botas. A ver, cuidado, que casi frenaba tarde. No, lo hemos frenado bien. Me despistaba, pero al final le he llevado a tiempo. ¡Uy, qué buena! Bueno, creo que hemos pisado un poquito, pero... Bastante buena el DRS de nuevo. Y estamos 2,1 más cerca. Más cerca. Y veo pilotos. Hay otro que podría ser alcanzable. No lo sé, pero... Tampoco está tan lejos. Vamos a hacer lo máximo que podamos. A despedir a F1 2015, que tampoco es un juego, digamos, que se merezca nada especial, pero bueno. A ver si con F1 2016 no adelantar, no adelantar, porque sí podemos adelantar, porque ese era el piloto que estaba con problemas. A ver, resalto esto un poco porque me he despistado ya. Y bueno, casi que podíamos haber adelantado a botas, ¿eh? Teniendo cuidado... A ver, he tenido cuidado... Y teniendo cuidado podríamos haber... Seguido, porque botas ha frenado para mí demasiado. O sea, se ha quedado detrás, literalmente. Este es el típico fallo que decimos de las EAR de los juegos que... Concretamente hablando de este, pues tiene unos cuantos, el F1 2015... Bueno, eso nos ha ayudado para llegar a botas, aunque hemos perdido algo de tiempo, masa se ha acercado. Lamentablemente hemos perdido tiempo y no sé con el piloto que iba más adelante... ¿Cuánto hemos perdido al final, eh? Bastante, bastante. Bastante tiempo al final. Bueno, pero yo creo que la pelea estaba más o menos con botas. Y de aquí al final va a haber que pelearse con los Williams, ¿eh? Y con los Red Bull también, pero... Bueno... Nos queda una parada, yo creo... En la 18 la teníamos, pues hay que parar ya. A ver, hemos parado... Vamos a ver, estoy echando cuentas... Estoy echando cuentas para meterle un duro y no volver a parar, ¿eh? Yo creo que el duro podría aguantar. Vamos a ver si aguantamos alguna vuelta más con este. El ritmo con botas no es tan malo, ya con el neumático un poco desgastado. Y metiendo el duro sin parar ya, yo creo que estaría bien. Además, no habrá tanta diferencia de ritmos. Quizá un segundo, no lo sé. Pero no suele haber tanta, ¿eh? Y sobre todo, muchas veces acabo haciendo vueltas rápidas con los duros también, ¿eh? Voy a mantenerme en pista. Vamos a intentar dar un par de vueltas más. Metemos el duro y llegamos hasta el final. Se nos va a ir ahora a botas. Además hemos perdido la opción del DRS, que era muy importante. Para mantenernos a cierta distancia cercana a botas. Son 16 vueltas con el duro sería después de dar esta. Vamos a intentar apurarlo a 15. Metiendo dos vueltas al blando. Aquí hemos estado bien, aunque ya veis que el neumático no da para tanto ya. Bueno. Injustible vamos perfectos. En cuanto lo hemos subido se está manteniendo. No está bajando tampoco. Y en gestionadas estas curvas ahora... Ahora me he despistado, ahora me he despistado. Hemos perdido tiempo. Pues ahora vienen curvas en las que con el neumático del rastado no vamos bien. Encima he entrado pasado. Y vamos a meter el duro. Sí, 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 me la voy a jugar a esa estrategia. El duro yo creo que 15 vueltas debería de aguantar, ¿eh? Es que no sé, voy a intentar apurar todas las que pueda porque no sé cuántas puede durar. Ya nos hemos arreglado a esa estrategia. Hay que continuar con ella. Se nos va a acercar más a por detrás, pero yo creo que no le va a dar tiempo. Nadie para, nadie para de momento. Nos mantenemos ahí, 2,3. Bueno, venga, venga. A ver... A ver... A ver que para yo creo en esta vuelta. Permitidme que... Que en este primer sector, madre mía, vaya un poco, va el de ancho porque lo necesitamos. 1,9. Y ya muy lentos. Botas tampoco es que vaya... No va tampoco botas muy deprisa. Pero, hombre, va más deprisa que nosotros. Sí, sí, yo creo que va a haber que parar. A ver, hemos aguantado con este... Yo creo... Desde la 12 o así... Yo creo que 15 vueltas el duro debería de aguantar, ¿eh? Vamos a entrar ya, sí. Neumático, vamos a poner el duro para finalizar. Teníamos de estrategia, yo creo, 2 de blandos. Pero con uno de duro va a ser suficiente. Y sí, ahora fatal aquí. Estamos poniendo tiempo. Va fatal el coche. O sea, no gira para nada. Estamos muy lentos y porque estoy ahí ensanchándome lo que puedo. Bueno, pues a boxes. No sé quién ha entrado por delante también. Vete, vete el que creo que ahora va a salir ya de boxes. Más a entra. Buenas noticias porque entra en la misma vuelta una de dos. O hace misma estrategia que nosotros. O monta blando para montar otra vez blando luego. O sea, en cualquier caso, es bueno para nosotros porque estamos delante. Y si nos copia estrategia, creo que tenemos ritmo para estar delante de él. Por detrás, atención, viene un piloto. Estamos séptimos, ¿eh? Después de la última parada para nosotros. Repito, última parada. Creo que no nos va a hacer falta parar más. Vamos a ver si aguantamos. Creo que vamos a ir justos, pero... Pero debería de aguantar. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Es que no tengo bagaje en hacer... Carreras así más largas, pero... Por lo que he visto, yo creo que... Si hemos aguantado unas nueve vueltas o diez con el blando... Debería el duro de aguantar quince fijo. Catorce, quince, tiene que aguantarlas. Tiene que aguantarlas... Y mira, al final nos evitamos así el dilema de... No haber montado un neumático distinto del blando, el duro. Así que, bueno. Mission accomplished. Ya hasta el final a tirar a fondo. Y creo que podemos tirar a tope. O sea, el neumático digo, a arriesgar un poquito. Si hace falta. Voy a intentar que no. Pero bueno, no creo que nos falte neumático, ¿eh? Yo creo que llegamos bien. Bueno, pues nada. Vamos para allá. Veintitrés hasta la treinta y seis, ¿eh? Más quince, sí. Y ahí está saliendo. Ha debido de parar botas. Que no sabemos si habrá montado el duro ya hasta el final. Pues mira, si hubiese montado el duro hasta el final, me quitaría un peso de encima porque eso significa que nos puede aguantar, ¿eh? Una vuelta más que hemos dado, pero nos aguantaría. Dos coma tres. No vamos mal, no vamos mal. Y Verstappen también atrás. Dos coma tres. Y esa hierba no viene nada bien al neumático. Venga, vamos a ver si a botas le podemos meter coche, poco a poco acercarnos. Hombre, si tiene que parar otra vez más, está claro que le vamos a poder adelantar, yo creo. Porque el nivel del neumático duro tampoco nos va a bajar tanto. De aquí a las últimas vueltas bajará bastante, pero, hombre, boxe en la treinta nos marca, ¿eh? Supongo que sería la estrategia que teníamos antes. Boxe en la treinta, yo creo que cinco vueltas más nos tiene que aguantar el duro. En el momento creo que botas más rápido, ¿eh? Vamos a ver al paso por meta ahora. Estamos yendo más rápido también que Verstappen, yo creo. Dos coma cinco, ¿eh? Está ahí, ahí, ¿eh? Somos más lentos, pero, bueno, vamos a ver las diferencias de estrategia. Si lleva el blando estamos haciendo buenos tiempos, ¿eh? Porque perder dos décimas con un neumático diferente no está nada mal. Y ahí entraba, creo, un doblado. Vamos, ahí estamos. El combustible empieza a sobrarnos. Dos con uno, siempre ganamos tiempo en el primer sector. Cuatro décimas hemos ganado. No sé si el doblado le ha podido afectar algo. A ver, Berlain, si no nos fastidia la carrera. Afortunadamente, como vamos a más vueltas, un poco sería un grave problema, pero... Uy, me he ido largo yo ahí porque lo ha hecho Berlain muy bien, ¿eh? No se ha dejado el espacio suficiente. Cuenta rápida, dejamiento, un 9,21,6. 1,9, estamos ahí, venga. Y sobre todo me interesaría ya no solo, bueno, más que adelantar, meterme en esa distancia del DRS, que al menos, pues, ya estamos, digamos, metidos en su rebufo, ¿no? Pero yo no sé, creo que sí. Creo que vamos a pasar a... a... a dos y pico... 2,5. Pues estamos ahí, ¿eh? Siempre 2,5. A ver, un segundito. Tengo que hacer una parada rápida. A ver... Porque no sé si... Ahí estamos. No sé si se había oído... esto... Mi teléfono móvil ahora no sé qué cojones me acabo de hacer. Vale, ya. Vamos, vamos, vamos a pista, vamos a pista. Ahí estamos. Que... Me han chiflado el teléfono. Bueno, continuamos. 2,5, ¿eh? Lo que digo. Vamos a ver si me he desconcentrado ahora. Uy. Y por dentro ahí. Bien, aquí. Vamos, 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 vamos. 2, 2, 2, 2, 2. 1,9. Perfecto. Y bueno. Bueno, no está mal. Bueno, se está empezando a desgastar ya la rueda delante de la izquierda, ¿eh? Problemas en ese sentido. Vamos a ver si llegamos... Hasta el final... Vamos real. Yo creo que es ahí, en cuanto la metemos en esa parte sucia, ¿eh? Algo se debe desgastar, ¿eh? No sé yo. La verdad es que si no fue... No llegamos al final por una vuelta o dos... La verdad es que me jodería bastante. Podríamos haber alargado los stings y aguantar. No obstante, sigo confiando en que podemos llegar, ¿eh? Pero veo la rueda ya bastante amarilla. El neumático duro, ¿eh? Vaya, por Dios. De todas formas, imaginaros que Botas también va a hacer otra parada. No sería del todo malo tener que hacer otra parada porque creo que ya no tenemos opciones de ganar más posiciones. Aunque los demás tengan que parar otra vez y nosotros no. Y montamos un blando y visto lo visto con el blando, criamos más rápido que Botas. Porque si Botas para otra vez significa que lleva blando y que va a montar otro blando luego. O bueno, si monta el duro, pero para él, ¿no? Lo digo por aquello de que a nosotros en principio no nos marcaba la estrategia que tendríamos que usar un duro. Entonces, si hacen lo mismo de usar todos blandos, pues bueno. Igualmente, con blando contra blando le podríamos ganar. Se está viendo que el ritmo es bueno contra el de Botas. Lo que no sé es qué neumático lleva, precisamente. Eso sí que nos lo podría decir el ingeniero. Y de hecho, en el director de carrera creo que lo podemos ver. Y es como si nos lo dijera el ingeniero. Vamos a verlo. También es verdad que podría haberlo hecho en la propia recta de metas. Sí, lleva el blando. Estamos yendo en un buen tiempo, buenísimos tiempos con el duro, ¿eh? Y por delante ya están los Mercedes y los Ferrari. Atención, Vettel, que está segundo. Ha hecho tres paradas también. Creo que el resto de pilotos va a hacer otra parada, ¿eh? Bueno, pues interesante la estrategia nuestra si nos aguanta el neumático. Porque igual podemos llegar a otra posición más avanzada. No lo sé. Por lo que estoy viendo, el neumático va feillo, ¿eh? Para aguantar toda la carrera. 2,2. Estamos recortando, sí, poco a poco. Al paso por el primer sector se supone que estaremos por debajo de los dos segundos. Vamos a ver si es así. Aunque aquí... ¡Ay! He girado muy pronto y... No he podido tampoco cruzar el contravolantear mucho. Dos segundos. No, ahora ya... Con el neumático tal cual va, estamos perdiendo yo creo algo de fuelle. Y dudo que ellos vayan a hacer otra parada al final. Sí, bueno, todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo. Y no sé qué va a ser mejor, ¿eh? Igual hay que plantearse parar, meter el blando y ya está, ¿eh? Porque esto no sé, no veo yo que pinte muy bien. Igual nos hemos equivocado ahí. De todas formas os digo, el resto si ha puesto todo blandos... Pues ni mal, ¿eh? Porque no lo entiendo. Se supone que la normativa es que tienen que montar uno de... Un neumático del otro... ¿No? Se supone. Si no sales en Q3, que supuestamente nosotros no salíamos en una supuesta... Si hubiéramos hecho una supuesta Q3, pues... Hombre, esto... A ver, 2,4. Hemos dado de tiempo ya. Bueno, bueno, hay un piloto por allí, ¿eh? Cerca, ¿eh? De botas. Pues que digo que... Bueno, no sé. Supuestamente podríamos estar más adelante de lo que estamos. Porque si hubiéramos metido otro blando... Al final me voy a ver obligado a poner el blando, ¿eh? Al final, ¿eh? 38, 36... No sé si llegamos, ¿eh? Sería interesante arriesgar, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si me... Lo que voy a decir ahora mismo... Mil caches. Qué lastim. A ver... Cuidado que se lía con Alonso. Ahí Valtteri botas. Alonso que venía con bandera azul. Ese era el problema. Hasta que no llegamos, no lo marca con bandera azul. Hasta que no llegan los pilotos. Enseñamos un poco de coche, no intencionadamente, porque me he ido de la curva. Ahora se aparta Alonso. Perfecto, en la zona de mini recta. Y qué buena era nuestra estrategia, ¿eh? Qué buena era, pero... No entiendo cómo está bajando tanto el rendimiento del neumático duro. Igual nos aguanta, ¿eh? No, es que no lo sé. Y... La cosa de eso, cambiar ya... Porque como tardamos mucho en cambiar, lo vamos a pasar canutas, ¿eh? Pero es que si no cambiamos, igual logramos algo grande. Vamos a ver, no sé qué hacer. Hay un doblado por delante de esos dos pilotos. Uno acaba de salir de boxes y no sabemos quién es. Un Ferrari, un Ferrari, da mi impresión. Tampoco va excesivamente, vale. El duro de momento, pero... Aguantaría, aguantaría hasta la 36. Ya casi estamos en el 30, pero... Madre mía, qué dilema, qué dilema. Río Arianto, que ha sido ya superado por ambos pilotos. Ahora nos toca a nosotros. Estamos muy cerca de esos pilotos. Lo malo es que, bueno, el Ferrari ya no tiene que parar. Entonces, no sé si eso es Vettel. Ah, sí es Vettel, es Vettel. Pues con Rayconen podríamos tener opciones si no paramos. Opciones de adelantarle. Madre mía, tío. La maldita IA del juego. ¿Por qué es tan tonta la IA del juego, tío? En serio, voy a alargar por fuera porque parece que es lo que mejor nos viene. Pero maldita IA, tío. Es que se ha quedado frenada en medio de la puta curva. Pero qué cojones. Encima ha hecho un medio recto ahí en toda la curva. Hay que aguantar en pista. Hay que aguantar en pista. Se va a boxes, va a el telibotas. Está naranja el neumático. No vamos a llegar, me da miedo. No vamos a llegar. Y encima ha parado antes que nosotros. La verdad es que nuestra pelea estaba... Rayconen por detrás, eh. Rayconen ha entrado a parar. Creo que sale ahora de boxes. Podríamos intentar esta cuarta plaza. Mira, vamos a tirar hasta el final. Y lo que sea, que... Lo que sea, será. Ya está. Yo creo que... 13, 14 vueltas tiene que aguantar fijo el neumático. Si el otro aguanta 8, 9... Aguanta 9... Tiene que aguantar 13 vueltas mínimo. El problema va a ser las 15. Las 15. Pero bueno, vamos a intentarlo. Nos van a quedar 6 vueltas todavía al paso por meta, eh. Y con Rayconen no las tenemos todas con nosotros la... La posición, eh. Nos mandan a boxes, eh. No llegamos, eh. No llegamos. Es ahora o nunca, parar o no. Mirad, vamos a parar porque yo creo que vamos a ir muy lentos. Como... Como más si muera en esta. Tomar la decisión de parar o no. Así que yo creo que vamos a parar. Estrategia... Estrategia fallida. La del duro podría habernos valido si hubiésemos tenido dos vueltas más de margen. Igual sí, pero así yo creo que no, eh. Así que ponemos el blando. Y visto que yo creo que los demás no van a... No van a hacer ningún... Ningún sting de duros. Hubiésemos acertado mejor poniendo este blando. Pero os digo una cosa. Poniendo blando en el sting anterior. Hubiésemos adelantado a botas y a nadie más. Así que si conseguimos adelantar a botas ahora. Podemos hacer el máximo que íbamos a hacer antes. Pero hay que alcanzarlo en lo que queda. Vamos a ver si es posible o no es posible. Aquí me como toda la curva. Tomar por culo porque he frenado pronto. Pero ya que estábamos puestos me la he comido entera. Bueno, y estamos séptimos. No sé qué ha pasado porque creo que antes peleábamos por la quinta. Pero ahora estamos peleando por la sexta. Con botas. Bueno, no estoy muy seguro. Da igual. La posición que sea. Estrategia fallida por tanto. Yo creo que íbamos demasiado justos. Como para aguantar el neumático. Porque estábamos primero perdiendo tiempo. Y segundo, pues eso. No sabíamos si nos iba a aguantar. Y cuando ya entra en la zona naranja roja. Vamos muy lentos y podemos reventarlo. Así que. Hemos hecho bien. Además vamos como un avión ahora. Con el duro que estábamos recortando al blando de botas. Y con el blando contra blando pues vamos genial. Genial. Aquí no me ha salido muy bien esta zona. Estamos recortando porque vamos muy rápido con el blando. Pero... No es que esté haciendo ahora buen sector ahí. Bueno, vamos para adentro. Para adentro quiere decir para... Para la recta de meta de RS. Medio segundo. Yo creo que aquí podemos adelantar. Uy, madre mía. La diferencia de velocidades. Y hay un piloto por ahí adelante. Llegan cinco vueltas. Lástima de no haber montado el blando antes. De verdad que me arrepiento porque... Yo creo que no nos va a hacer falta ese blando. Ese duro, perdón, que hemos montado. A ver. De RS ahora. Yo creo que tiene que ser ahora. Quito margen de pista. Quito margen de pista. Vamos por el exterior. Uah, le he cerrado toda la zona. He hecho un Hamilton ahí, básicamente. Aunque ya no sé si decir un Hamilton o un Rosberg. Porque Rosberg se ha puesto a copiar a Hamilton y... Telita. Ah, Richardo llevaba el duro. Richardo llevaba el duro. Lo hemos visto en el director de carrera. Bueno, podemos ser quinto. Sí, efectivamente. Ya me extrañaba a mí. Pero es que Richardo ha optado por otra estrategia. Y ya hemos visto que no era quizás la correcta. Bueno, a Richardo le puede valer. Igual aguanta a Valtteri Bottas. Y si no le aguanta, pues va a quedar séptimo. Así que tampoco estará tan mal. Pero lo cierto es que... Creo que la estrategia más correcta al final era poner todo blandos, sí. O haber alargado los stint. Pero al final llegábamos un poco a la misma conclusión. Y lo cierto es que... Aunque, bueno... Como digo, hemos usado ese de duros en vez de blandos. Visto que el juego nos dejaba usar todo blandos, pues... Yo creo que el máximo lo vamos a conseguir igual. Otra cosa hubiera sido que en la carrera hubiésemos... No hubiésemos tenido ese problema de inicio, ¿eh? Recordamos que nos hemos quedado ahí atascados. Hemos perdido mucho tiempo en la salida. En estas primeras curvas. Por el pelotón que se ha generado ahí con el Force India que ha trompeado y demás. Así que, bueno... Con todo, con todo lo que ha pasado... Como lo tenemos en experto y hemos podido dar un montón de vueltas... Pues, eh... Hemos podido avanzar a pesar de eso. Y estar en una gran posición alante. Yo creo que ha merecido la pena. La carrera ha estado interesante. También hemos tenido más pensamiento un poquito al baile ese de paradas, ¿no? Que normalmente no tenemos al ser al 25% las carreras. Y, bueno, pues ha estado interesante. Y además, como digo, como decía, para cerrar este Fórmula 1 2015. Vamos a entrar en recta de meta. Poco a poco acercándonos a Richardo. No estoy haciendo mis mejores vueltas. No estoy quizás súper concentrado ahí, pero... Yo creo que nos quedan tres vueltas. Yo creo que le cogemos, ¿eh? Está ya a uno y medio. Y vamos para allá. Vamos. Podemos conseguirlo. Anto un poco el pie del acelerador porque ahí... Ahí va, que me voy fuera. Despistando. Venga, venga, venga. Es que ya son muchas vueltas, ¿eh? No es que en esta carrera, pues eso, el tema de manos, con el gamepad, con el mando, pues vaya súper apretándolo, ¿no? No, quizás tampoco... 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 Ha sido una carrera más larga, que hemos tenido muchos ratos ahí un poquito solos. Y, bueno, no hemos ido nada mal. Vamos bastante bien, estamos muy adelante. Quizás no he tenido que ir a 120% en algunas ocasiones que vamos, que voy agarrando el mando que luego me duelen las manos, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido estoy bien, pero... Ya son muchas vueltecitas las que hemos dado. Y, bueno, DRS ahora... Ahí me lo he tomado con calma, no lo hemos adelantado. El neumático ya se desgasta ya bastante. Todavía está en amarillo. Pero, bueno, ya va estando sobadito. Y, bueno, pues vamos a ver. Ahí ha rechado el adelantado. Yo creo que va a ser definitivo el adelantamiento. Tenemos otro DRS ahora. ¡Qué mal! A ver, tenemos otro DRS ahora. Y, bueno, yo creo que con neumático blando, aunque ya no nos va de todo bien. Por cierto, vuelta rápida no es esto. Mejor tiempo en el primer sector. A ver que se nos va el coche ahí. Lo metemos en pista ahí. Venga, venga, que queda vuelta y media. Vuelta y media para confirmar la quinta plaza por detrás de Mercedes y Ferrari. Enorme la quinta plaza. Vamos a ver. Sí puede ser posible ya. Me ha mirado un poquito mal el coche. Pero, bueno, ahí estamos. Tampoco es que vaya fatal, ¿eh? Ahí nos llevamos largo. Rectificamos. Bueno, bueno, bueno. Y también os digo una cosa, ¿eh? Si ahora no estoy... Estoy un poquito por debajo de lo que puedo dar al 100%. Es porque tengo que hacer yo, lo que es yo, una parada por boxes luego, ¿eh? Tengo que hacer un pit stop. Un pit stop. Básicamente. A ver, 1,4 casi. Lo hemos sacado... No demasiado, ¿eh? La rechazo. Última vuelta yo creo que tenemos potencial. Vamos para... Para estar delante. Venga. Ahora sí, pasamos por la curva perfectamente. Bien, bueno. Es que ya se nos va el coche. No gira, ¿eh? Esto no gira. Dale más dirección. Iñaki, dale. Dale más dirección. Arráncalo, Carlos. Vamos, 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 vamos. Vamos que llegamos. Ahí va. Que me voy largo. Bueno, bueno. Yo creo que sí, eh. Richardo se queda. Richardo se queda. No te vayas de Navarra. Y nos vamos para México, güey. Mira, México, cabrones. Bueno, no sé si mi acento mexicano ha estado muy bien. Pero nada, muy contento de que esté la Fórmula 1 en México, la verdad, oye. Tenía que volver ahí. La verdad. Gran público. Gran público, eh, bueno. Pues, encantado de que se disfrute de nuevo por allí la... La Fórmula 1. Muy picante todo, ¿eh? Vamos, ahí estamos. Esa quinta posición. No ha habido problemas por delante al final. Así que, bueno, no hemos podido avanzar más posiciones. Pero muy contentos con la quinta plaza. Como podréis entender, no voy a mostrar la parte de la repetición de carrera. Con esta quinta plaza lo vamos a despedir. Y bueno, pues la mejor vuelta que hemos dado ha sido 1.21.7. La verdad es que ese tiempo ha sido bastante bueno. Mejor que el de Kimi. Y muy igualado con el de Botas. Mira, Felipe me ha hecho un tiempazo 1.23 con algún neumático blando seguro. Y bueno, pues eso es todo. Quinta plaza por detrás de Mercedes y Ferrari. Y qué gran resultado a pesar de los problemas del inicio. Y nada, pues nos vemos. Ya sabéis, podéis votar para el modo suscriptor ya de F1 2016. Y para el modo trayectoria, votar el equipo con el que queréis que corra. Nada más, un saludo. Hasta luego.